muy buenos días familia achiote hoy les voy a enseñar a preparar una receta llena de verduras un pastel de brócoli fácil delicioso y lleno de verduras para que podamos crear recetas súper saludables y muy deliciosas al paladar arrancamos la receta poniendo a cocinar un cuarto de taza de arvejas chícharos como tú le conozcas las vamos a dejar cocinar por unos 7 minutos a 10 minutos luego las tapas lo vas a dejar ahí un ratico y después drenas y reservas luego vamos a continuar cortando las verduras en este caso voy a usar medio brócoli y súper importante antes de iniciar cualquier preparación con verduras en la desinfección pueden usar cualquier líquido que tengan para desinfectar verduras o también yo uso vinagre y a veces pongo también bicarbonato y en esa agua las dejo sumergidas todas las verduras que vamos a llevar a preparar y los vamos a dejar por unos 5 minutos aproximadamente o hasta 10 minutos después enjuagamos muy bien y continuamos con la receta vamos a picar una cebolla blanca súper importante una cebolla mediana y también es súper importante que el corte sea fino porque no vamos a licuar sino que estos trozos tal cual como los cortemos van a quedar en el pastel de verduras o en el pastel de brócoli lo vamos a cortar finamente una cebolla blanca vamos a cortar también un pimentón súper importante que agregues todo el pimentón porque en esta preparación no vamos a integrar tomate sino que solamente el pimentón le va a dar ese sabor muy característico al pastel que lo va a potenciar y va a quedar con un sabor extraordinario volvemos a repetir el mismo corte corte fino de un pimentón rojo como le llamen en sus países comenta abajo como le llaman en tu país al pimentón rojo vamos a hacer lo mismo con unas 7 habichuelas cortes bien pequeñitos y la zanahoria lo vamos a hacer distinto la vamos a rayar puede ser una zanahoria mediana o si está muy grande puede ser la mitad de ésta y posteriormente vamos a cortar finamente medio brócoli entonces en este momento nos concentramos en picar muy bien el brócoli y ahora vamos a llevar a una sartén precalentada con aceite de oliva vamos a agregar primero el dientecito de ajo perdón que no dije vamos a agregar un dientecito de ajo vamos a agregar cebolla blanca y el pimentón si no tienes el dientecito de ajo normal puedes usar el ajo en polvo que también le va a dar muchísimo sabor a la preparación vamos a mezclar muy bien y una vez se haya puesto un poco transparente la cebolla vamos a integrar el resto de las verduras lo que vamos a hacer es tener una cocción muy rápida de estas verduras antes de meterlos al horno entonces vamos a ir revolviendo para evitar que se nos vaya a quemar en la sartén y ahora es momento de agregar todas las especias vamos a agregar pimienta negra pimienta de cayena recuerda que si no te gusta muy picante por favor no lo agregues pero a mí me parece que aparte que tiene mucho beneficio para la salud le da un sabor extraordinario a las recetas vamos a agregar casi una cucharadita de cúrcuma y vamos a agregar también un poquitico de comino va a ser opcional pero si ustedes quieren agreguen un poquito vamos a agregar una cucharadita de sal aproximadamente yo estoy usando sal rosada del himalaya puedes usarla de tu preferencia vamos a mezclar muy bien y vamos a esperar a que todas las verduras se empiecen a cocinar a que ablanden un poco antes de agregarla al horno agrega un chorrito extra de aceite de oliva extra virgen valga la redundancia para que las verduras no queden muy secas sino que queden un poquito más húmedas vamos revolviendo y cuando las verduras ya estén listas después de unos 10 minutos de estar revolviendo vamos a agregar los champiñones los champiñones se agregan casi al final porque los champiñones requieren de una cocción muy rápida así que por favor no lo agreguen desde el comienzo y vamos a agregar también las arvejas que cocinamos inicialmente y vamos a mezclar muy bien mezclamos y esperamos a que los champiñones se marchiten un poquito y ya luego estamos listos para sacarlos de la sartén ahora es momento de sacar todas las verduras y dejarla en un recipiente para que se se atempere o pierdan todo el calor que traen de la olla ojo por favor no te vayas a acelerar porque si lo haces lo que puede pasar es que se van a freír los huevos al ponerlos allí dentro entonces esperamos a que se enfríe un poco la mezcla vamos a integrar el resto de los ingredientes vamos a poner dos huevos tamaño l vamos a poner dos cucharadas de queso parmesano o hasta tres cucharadas esto le va a dar un sabor muy delicioso vamos a integrar también una cucharada de mostaza ahora vamos a revolver súper bien y mientras yo sigo acá revolviendo toda la mezcla me gustaría invitarte a que actives acá abajo en el botón del súper gracias o del gracias y hagas un aporte voluntario el que tú prefieras para que sigamos creando contenido de valor para ti y muchísimas gracias de antemano por apoyar todo este trabajo que estamos haciendo y después de que hayamos revuelto súper bien nos damos cuenta si necesita un poquito o un chorrito de leche le vamos a poner no les doy medidas porque es simplemente un chorrito mezclamos muy bien hasta emulsionar y lograr que la mezcla de las verduras con todos los líquidos esté súper bien integrada valga la redundancia y luego lo vamos a llevar a un recipiente que hemos engrasado con mantequilla para que no se nos vaya a pegar al fondo y una vez hayamos terminado vamos a poner encima de todo el pastel queso parmesano puedes poner también queso mozzarella a mí me encanta el sabor que le da el queso parmesano por eso decidí poner sólo parmesano pero puedes hacer una mezcla de ambos y luego lo vamos a llevar a un horno que ya hemos puesto a precalentar recalentado por 180 grados y lo vamos a dejar de 35 a 40 minutos aproximadamente o hasta que esté dorado en la parte superior y listo mis corazones así de fácil hacemos esta preparación una receta súper fácil rica muy saludable que estoy seguro les va a encantar y que estoy seguro se van a animar a preparar si les ha gustado esta receta recuerden regalarnos un like suscribirse al canal si aún no lo han hecho y compartirlo con todos sus amigos gracias